Y mire, este sin duda alguna es un tema que dará mucho de qué hablar y que seguramente podríamos comentar, pero nadie podría hacerlo como solo lo realizan por medio de la música. Son Susana y Mauricio que siempre nos tienen la canción del momento y este lunes para iniciar la semana. Tenemos muchísimas ganas de escucharlos. Chicos, bienvenidos. Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Quieres brillar más que yo? Yo soy el macho alfa de esta sección. Discúlpenme que entré así tan abruptamente, pero yo la cantaba solita a la cortinilla. Ay. ¿Y vienes maquillado? Bueno, entonces, ¿así te vas a casar? Sí, me voy a casar. Me voy a casar, pero me voy a Inglaterra. ¿Ya no quieres conmigo como antes? Yo sé que siempre has estado enamorada de mí, pero... ¿Qué te pasa? No me gustan las mujeres. Aparte te maquillan mejor que a mí. Bueno, está bien. Yo estoy contenta en solidaridad con todos mis amigos, gays, bisexuales, lesbianas, trans, con toda la comunidad. La comunidad LGBT. ¿LG, verdad? LGBT, lésbico, gay, bisexual, transgénero. Bueno, la noticia es que ya se pueden casar con personas del mismo sexo en todo el Reino Unido, no nada más en Gales y en ciertos lugares. Y bueno, acá en México nada más se puede en el DF, pero ahí la llevan, ahí la llevan. Allá en la antigua Grecia no fue jamás mal visto que un hombre diera a otro besitos de asterisco. Sensuales practicaban, él presta pa' la orquesta, en mil modalidades se armaban buenas fiestas. Ser homosexual es tan normal como ser un heterosexual, incluyendo leches bisexuales, gays y trans. ¿Cuándo dejará de ser tan bobo, tanto intolerante y homofobo? En Rusia, por ejemplo, les rompen las costillas, les pegan en las pompas, encima los humillan. Golpear homosexuales, pa' mí eso sí es torcido, ya dejen la violencia, malvados reprimidos. Ser homosexual es tan normal como ser un heterosexual, incluyendo leches bisexuales, gays y trans. ¿Cuándo dejará de ser tan bobo, tanto intolerante y homofobo? Mas hoy en que acaba marzo, se visten de colores, en todo el Reino Unido, cien mil saldrán del closet. Por fin podrán casarse los gays y las lesbianas, si que ande tanto mocho, haciéndoles campaña. Ya que hoy esté nublado y llueva todo el tiempo, se enciende el arco iris, los gays están contentos. Se enciende el arco iris, los gays están contentos, se enciende el arco iris. Los gays, los bi, los trans y las lesbianas están contentos. Violencia, dije en lugar de violencia. Dijiste violencia, ni puedes pronunciar, es que es en vivo, ¿eh? Sí, sí. Ya terminaste de triunfar y de brillar. Esta fue la canción del momento. Gracias, jóvenes, por traernos tanta creatividad musical, ingenio. Dramatismo y hasta este histrionismo de primera, qué decir de la valentía casi temeraria de Mauricio en la actuación de sus canciones. Gracias por esta mañana.